... atender a la visita de esa forma, porque se hace que el México bien merecido, se tiene el pasillo, bien merecido, se tiene los aplausos, se lo consiguieron, los repas se ha dado, y bueno, creo que por el periodo se tiene un poco. ¿Vemos regresar a la titularidad? ¿Qué te deja? Bien, contento, contento, si voy a jugar con la selección, me va a gustar, y no me voy a cansar de jugar con la selección, si, en esa forma, en el final, pero no me voy a cansar de jugar con la selección, me voy a cansar de jugar con la selección, y por supuesto, para estar por si. Pelear partido a partido hasta Brasil. Sí, aquí hay un juego, un juego, y mi cabeza me aumenta hasta Brasil. Muchas gracias.